Para saber si un instrumento tiene una buena calidad de construcción, usa la prueba del traste 12. Presiona el traste 12 y toca la nota. Debe sonar igual a la cuerda abierta y debe ser un sonido limpio. Esta prueba te va a permitir saber si el instrumento fue construido siguiendo las medidas correctas. Si no, te va a sonar como un poco sucio el sonido o una frecuencia que no es exactamente la misma de la nota al aire. Esta prueba es sencilla y funciona para cualquier instrumento. Así que cuando estás buscando comprar un instrumento, simplemente chequea este traste 12 para asegurar que no hay ningún desperfecto.